Suscríbete a nuestro boletín Kylie Jenner se ha convertido en una de las empresarias jóvenes más exitosas y todo gracias a su popular línea de belleza que enloquece a sus más de 100 millones de seguidores en Instagram. Con ese éxito también le ha llegado una gran fortuna a la socialite la que está aprovechado muy bien. Entre varias propiedades, carros de lujo y exóticas vacaciones, Jenner está disfrutando de una vida que muy pocas chicas de su edad tienen. ¿Qué más hace con su dinero? Gastarlo en los expertos de maquillaje y pelo más prestigiosos. La joven, quien tiene su propio Glam Squad disponible para cualquier momento en que lo necesite. Es por eso que con tanto experto a su alrededor la joven ha aprendido muchísimo, especialmente en cuanto a maquillaje se refiere. Por eso se atrevió a grabar un tutorial de maquillaje para la revista Vogue donde muestra paso a paso cómo se pone maquillaje y muestra uno que otro truco para lucir impecable. En el entretenido vídeo la joven empresaria cuenta un poco de cómo empezó su amor por el maquillaje, al igual que la idea de empezar su propia línea, al igual que admitir que prueba todos los productos que crea en la piel de su mejor amiga Jordyn Woods, quien vive con ella. La rutina de Jenner, quien en el vídeo usa productos de su línea, al igual que de la de su hermana Kim, de Mark Jacobs y también de Chanel, lleva 40 pasos. ¡No te pierdas el vídeo!